La tercera ola de contagios de la enfermedad mundial en México es una triste realidad para cada uno de nosotros. Desde hace unos días a la famosa a la que le tocó vivir, un percance bastante grande a causa de esta enfermedad fue a Belinda. La joven cantante fue captada llegando de emergencia a un hospital en la Ciudad de México para que recibieran a su mamá. Al parecer la madre de Belinda tenía niveles de oxigenación bastante bajos. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, una amiga de Belinda comentó que estas últimas semanas no han sido nada fáciles para la cantante. La enfermedad tristemente llegó a su casa. Primero la contagiaron a ella en el mes de julio y ahora están contagiados sus papás. El primero que empezó con los síntomas fue su padre Don Ignacio. Belinda estaba muy preocupada ya que su papá es una persona ya grande pues tiene 65 años de edad. Ella pensó que se le podría complicar bastante esto, pero no fue así. El señor tuvo síntomas de un resfriado común, malestar de cuerpo, un poco de temperatura y mucho cansancio, pero afortunadamente al poco tiempo mejoró. Quien sí le dio demasiada preocupación a Belinda fue su mamá. De un momento a otro sus niveles de oxigenación comenzaron a bajar. Ella tuvo que moverse de inmediato para que no surgieran más complicaciones. Afortunadamente la mamá de Belinda no tuvo que ser hospitalizada. La amiga de Belinda comentó que sí fueron a dos hospitales pero ahí la valoraron y le dieron un tratamiento que gracias a Dios pudo seguir en casa. Más tarde esta noticia fue confirmada por la propia Belinda. A través de diferentes medios de comunicación comenzaron a surgir las fotografías de la revista TV Notas, en donde podemos ver a la intérprete de la canción Zapito en los dos hospitales que mencionó su amiga. A través de las redes sociales de la joven encantante se confirmó que su mamá estaba enferma y aunque no dijeron tal cual que tenía, sí explicó que ahora se encuentran separadas. A través de una de sus historias Belinda escribió Mami te vas a poner bien pronto y vamos a festejar tu salud que es lo más importante. En esta historia Belinda la acompañó con una imagen en donde aparece con su mamá, además de compartir un bonito mensaje de aliento. En la misma red social Shul comentó que sí tiene una enfermedad y que le hubiese encantado viajar al lado de Belinda. Esto para poder celebrar su cumpleaños, un festejo, que finalmente la cantante realizó al lado de su prometido el también cantante Cristian Nodal. La madre de Belinda escribió con sus propias palabras, hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial. Tristemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil, celebraremos juntos, te amo. Vale la pena recordar que hace tan solo unos cuantos días atrás, la intérprete de la canción En el amor hay que perdonar, acudió para cantar en privado en la boda de Alesia Ramos y Franco González Treviño, el hijo de la alcaldesa electa en Piedras Negras, en Coahuila. Como lo podemos notar, ninguno de los invitados y ni siquiera los novios traen cubrebocas y por supuesto tampoco se están respetando las medidas de seguridad de sana distancia. Al momento en el que se sabe del contagio de los padres de Belinda, muchos internautas la señalaron de ser la responsable de sus respectivos contagios por acudir a este evento, en plena situación actual. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en redes sociales, por favor cuídate mucho. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.